¡Hola! Soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Hija de Mijares revela sus proyectos para el 2023. Lucerito Mijares de solo 17 años ha robado el corazón de muchas personas, al igual que su madre Lucero. A la joven la hemos visto recientemente en redes sociales y en participaciones especiales junto a sus famosos padres. Tal y como sucedió en el reciente concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde sorprendió con una apasionada interpretación de Tina Turner. También la vimos en la portada de una revista en la cual se le hizo una entrevista junto a Lucero, y es que la cantante y actriz Lucero la ha ayudado a impulsar su carrera como cantante, y con quien mantiene una fuerte y especial relación madre-hija. Por si fuera poco, madre e hija también son grandes amigas. Ahora en una entrevista exclusiva que dio la hija de Mijares para el programa Hoy, donde comentó cómo se siente en participar en los conciertos de sus famosos padres y de algunos otros cantantes como Daniela Romo y Melendi. La verdad yo me siento muy afortunada de que me inviten a los conciertos. Como los de mis papás, como el de Daniela Romo, ¿no? Y agregó, pues la verdad me siento muy agradecida y afortunada, y les agradezco muchísimo a todos, pues, por darme esta oportunidad. En cuanto a sus proyectos, esto comentó Lucerito Mijares. Creo que afortunadamente la gente, pues, me quiere bastante. Y eso les agradezco muchísimo que me han recibido también, y pues, que mis papás me han cuidado muchísimo, ¿no? Y que no me han, eh, pues, un poco... Fuuu. Soltándose a reír. Y en cuanto a qué es lo que quiere, ella respondió así. A mí me encanta el teatro musical. Creo que sería una de las cosas que haría principalmente. Creo que, pues, va muy bien con la cantada. Entonces, creo que... Pero ahorita su prioridad es... Híjole, sí, Wicked me encanta. Pero sí creo que es difícil el ritmo, o sea, pero pues bueno, a estudiar y pues a ver qué sale. Pero lo que muchos de nosotros, y principalmente sus fans, esperamos es su lanzamiento oficial. Esto fue lo que dijo en relación a ello. Pues, ojalá. Primero acabar la prepa, seguir estudiando, pues también para no arriesgarme mucho, ¿no? Pero pues sí, a ver si ya, ya pronto. Comentó muy risueña la hija de Lucero y Manuel Mijares. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que suceda primero? ¿Una obra musical o su lanzamiento como solista? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.